¡Nada! Pero hija mía, es que no... Es Mojito que le va a estropear la pata, tío. A ver, Mojito, fuera. Mojín, mira todo, todo. Es verdad, chiquitito. ¿Qué quiere? ¿Más chuches? ¡Qué contento se ha puesto con las chuches! ¡Toma, toma, toma! ¡Ven, ven, ven! ¡Choni! Toma, cariño. ¿Otra? ¿Sí? ¡Madre! ¡Qué contento! ¡A sentarse! Toma, una... ...dos... ¿No te cuentes? Tres... ...cuatro... ¡Vamos a andar, ven! ¡Chiquitín! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ven, vamos, vamos! ¡Ven aquí, ven! ¡Ven, ven! ¡Ay, qué contento! ¡Ay, qué contento! ¡Qué bonito! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven a la calle! ¡Hola, mazal! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, qué bonito es! ¡Ay, qué lindo es! ¡Ay, cuántos besitos! ¡Ay, qué lindo!